Yo, como siempre... Mixa, cree en la energía de los colores. Mixa, M-I-K-S-A. Por eso te pueden asesorar para que la experiencia en tus espacios sea todavía más disfrutable. Mixa, la gente que pintó la Capilla de Sictina auspicia a Juan Caparrot, en este caso, desde Nueva Delhi, en la India. Caparrot. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Anata? ¿Cómo va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Acá ya 9 menos 20 de la noche. Ah, perfecto. 9 menos 20 de la noche. En la calurosa Nueva Delhi. Sí, o Delhi, mejor dicho. Muy bien. Sí. Felices de estar en una ciudad abrumadora. ¿Cuántos días hace que están ahí en Delhi? Hace cinco días. Hace cinco días. Ya nos cansamos tres veces, ya volvimos a disfrutarla otras tres veces y ya mañana nos vamos. ¿Hacia dónde? Amristar. Es al norte. Es un poco al norte. Es como la capital del sijismo, que es una de las variantes del hinduismo. Bueno, ¿y cuál es tu tema hoy? Sí, pero hoy vamos a hablar un poco, digamos, lo que no se come donde no lo vemos, o dicho de una forma más fácil, las comidas prohibidas por la religión, tanto en Oriente Medio como acá en la India. Porque nosotros estamos bastante acostumbrados a que la religión se meta poco y nada en la vida privada nuestra y sobre todo en nuestros platos. Pero acá en la India y mucho más en Medio Oriente lo hace y bastante. Pero detrás de ahí hay una explicación de por qué lo hace o por qué lo viene haciendo hace siglos. Intentemos pensar la base racional de esas restricciones alimenticias que impone la religión hace milenios. ¿Se acuerdan que hace dos semanas hablamos un poco de la carne o la vaca y cómo se cocinaban en esos grandes templos? Entonces, ahora estaba bueno hacer la comparación o la relación con los que decían no comerla. Primero los islámicos y los judíos en Oriente Medio, por supuesto, no comen cerdo. Y el cerdo no forma parte de la vida, ni del horizonte, ni de nada. En cambio acá en la India, pese a que las vacas no se comen, sí están. En la esquina hay vacas, en el medio de la calle hay vacas, en la avenida hay vacas, las vacas aparecen y desaparecen, las vacas no se pueden tocar, las vacas son un tabú que tenemos que aceptar que forman parte del horizonte de las ciudades. Y parece raro ver tanta miseria y tantas vacas deambulando, pero según la explicación que vamos a ver, parece que es la forma en que sobrevivan más personas, justamente. Acá en Delhi, gran parte de la población también es musulmana, o sea que el cerdo tampoco forma parte de los platos. O sea que acá no hay ni vaca ni cerdo, hay un poco de pollo, pollo flacos, chiquitos y bastantes ovejas, corderos. Pero bueno, empecemos un poco por Medio Oriente y el cerdo y los musulmanes y los judíos y a ver cómo empezó todo esto. El Corán trata al cerdo de inmundicia y el Antiguo Testamento lo trata de impuro. Por supuesto el judaísmo fue el primero en prohibir el cerdo. Y Mahoma, 1500 años más tarde, los judíos también lo trató como un animal contaminado. Fue, parece que Maimonides, un médico egipcio allá por el siglo XIII, el primero que intentó dar una explicación racionalista, utilitarista de esto. Y dijo que Dios había querido prohibir el cerdo como una medida de salud pública. Supongo que es lo que más habrán escuchado ustedes. Que el cerdo estaba prohibido en estas religiones porque era un vector de enfermedades como la triquinosis. Pero no es tan, digo, esto que el cerdo lleva la triquinosis es verdad. Pero en esa época había los otros animales que sí se comían, también llevaban otras enfermedades. El ántrax, ¿se acuerdan del ántrax y los sobres del ántrax? Sí, claro. En la época del 2001, bueno, el ántrax era una enfermedad muy común y muy letal en la antigüedad. Incluso una de las plagas en Egipto tiene que ver con la plaga de ántrax. Yo qué sé, hoy el pollo, la salmonella, la esterichia coli en la vaca. Y todo el resto de los animales también eran vectores de las enfermedades. Entonces, ¿por qué prohibir solo el cerdo? ¿Qué había con el cerdo? Entonces, esta hipótesis no parece tan real. Otra de las hipótesis, así que tratan de explicar la prohibición, dice que tanto el Viejo Testamento como el Corán condenan al cerdo porque criarlos era más una amenaza que un beneficio para estos pueblos primitivos del Medio Oriente. Primero, porque el cerdo come una alimentación muy parecida a la del hombre. Nueces, frutas, come tubérculos, papas, come mucho grano, come maíz, pero el maíz todavía no había llegado de América a Europa. Entonces, que el cerdo era un competidor en la alimentación del hombre. Entonces, no era bueno tenerlo y criarlo. Y además, como sabemos, el cerdo no es una fuente de leche ni de lácteos y tampoco podía andar por largas distancias y estas tribus en general eran seminómaras y se tenían que ir moviendo y el cerdo para eso no servía. Entonces, no era un gran animal para tener en ese hábitat. Hay otra de las hipótesis que se escucha mucho, es que el cerdo es un animal sucio. Bueno, vieron que se lo trata de impuro, de sucio, de que se revuelca. Pero bueno, no habría que desprestigiar al pobre cerdo de esta manera, pero parece que sí el cerdo es mucho más sucio en estos lugares áridos y desérticos. ¿Por qué? Porque se revuelca para refrescarse en su propia caca. Al no tener barro, ni tener lodo, ni tener sombra, lo que hace el cerdo es defecar y tirarse arriba de su propia mierda y dar vueltas ahí, y es como la forma que tiene de refrescarse. Entonces, esa lugar común o lógica de que el cerdo es un animal sucio, sí tenía avales en esos terrenos de Medio Oriente. Entonces, si el cerdo no producía leche, comía más o menos la misma comida que el hombre, y necesitaba para sobrevivir, revolcarse en su excremento, parece como que tiene algún sentido esta prohibición judaica e islámica. También tiene que ver con que la población en esos territorios aumentó muchísimo entre el séptimo milenio a.C. y el segundo, y el cerdo como era criado solo para su carne, se volvió un lujo. Un animal que lo único que da es carne en ese momento era un verdadero lujo. El resto de los animales daban lácteos, daban abono, daban cueros, daban una cantidad de cosas muy útiles para la sociedad, y el cerdo no, simplemente se lo criaba y consumía para tener su carne. Entonces, aunque no suene moderno, parece una decisión no tan irracional prohibir ese consumo de cerdo, ese lujo y esa tentación de aquel momento, de ponerse a criar cabras, ovejas o vacas, que eran los animales que mejor y que más rédito daban en aquel territorio. Vayamos un poco a pensar en el hinduismo y las vacas, que es algo bien, bien distinto. La vaca para los hindúes es la madre de la vida, digo, al revés que para el cerdo, que es algo totalmente desprestigiado, para los hindúes tiene total prestigio. Habrán escuchado que muchos de los indios son vegetarianos, pero acá solo el 30% de los habitantes son vegetarianos. Los vegetarianos son los ricos, los que pueden elegir qué comer, los que pueden no comer carnes porque tienen otras opciones, en cambio el otro 70% debe, por obligación, no por gusto, comer alguna que otra vez un pollo o un cordero, porque es lo que hay, digamos. Pero sí, el 80% de la población en India es hindú y no come vaca, el resto es musulmán y no come cerdo. Acá, cuando vas a un restaurante o vas a un mercado o algo así, no hay carnívoro y vegetariano, hay vegetariano y no vegetariano. Entonces, ahí se puede ver, digamos, el poder de esa clase rica que es vegetariana y trata a los vegetales en un estatus mucho más alto al de la carne, sino esos menúes o esos mercados dirían carne, no carne o carne vegetales, no, acaso es vegetariano o no vegetariano. Siempre es por la negativa. Es increíble ver las vacas realmente en el medio del caos, de los tuk-tuk, de los colectivos, de la gente, porque en muchos lugares acá en Delhi por lo menos no hay veredas, entonces todos andan tocando bocina por cualquier lado y cada tanto se mete una vaca en medio de ese quilombo y todo para, todo se frena, todos esperan que esa vaca se mueva o decida lo que tenga ganas de decidir. Lo que pasa es que cuando a las vacas se les termina esa vida útil, productiva, la gente las libera porque no es buen negocio seguir manteniéndolas, seguir dándoles de comer, entonces las vacas hacen lo que pueden y salen a andar por las calles, andan por donde quieren y parece que en la India hay más de 5 millones de vacas paseando así libremente por la ciudad. Incluso el Estado Indio creó refugios para vacas, para tener aquellas vacas que van vagando por ahí, pero parece que no dan abasto y todavía hay un montón de vacas que andan hinchando las pelotas por acá. Pero entonces, ¿por qué pensamos que no se come? ¿Cuál es la explicación a que no se coman si hay tantas vacas vagando, si se ven vacas, si se ve tanta gente durmiendo en la calle al lado de esas vacas y sin embargo se contienen y creen que lo mejor no es comerlas? Esta determinación viene como de hace 3.000 años, desde los primeros textos del hinduismo, cuando empezó la población a aumentarse y la tierra empezó a escasear y la tierra era necesaria para los cultivos y primero las vacas disminuyeron mucho porque aumentó la gente y se las empezaron a comer y después las vacas se quedaron sin tanto lugar y sin tantos pastos para alimentarse. Entonces ahí parece que se decidió que se vuelvan intocables, que se vuelvan solo, o solo no, todo para atracción, para la leche, para la manteca o el gui, que es la manteca clarificada que acá se consume. Acá los lácteos son básicos, digo, leche, manteca y yogur es casi la base de todas las comidas. Además, la bosta se usa como fertilizante o como combustible. Es increíble, cruzas un puente acá en el centro de Delhi y se ven como redondeles de bosta secándose al sol en los costados del puente. Y esa es bosta que después la gente usa comúnmente como combustible para prender lámparas, para hacer fuego y demás. Además, la vaca es la base de la agricultura, digo, es el tractor que tiene esta gente para poder arar la tierra, para poder cultivar, para poder sembrar. Y nada, o sea, la vaca es todo. ¿Qué harían si se comieran esa vaca que tienen? Y además la vaca no compite como si el cerdo con la alimentación del ser humano. Bueno, acá en la ciudad por supuesto que se ven hurgando la basura constantemente, pero bueno, si no come pasto, porquería, lo que sea, para algo se supone que tendrán cuatro estómagos. Pero pensemos, el tema es así, ¿qué haría el indio en su pequeña parcela que se autoabastece, que tiene lo que tiene para comer con su familia, que tiene una vaca, el día que se come su vaca? Digo, no podría cultivar más, porque no podría sembrar la tierra, no tendría la leche, ni la manteca, ni el yogur, se quedaría en la nada, absolutamente en la penuria. Y entonces, seguramente tendría que emigrar, se tendría que llegar a las ciudades, Delhi es la sexta ciudad más grande del mundo, tiene más de 20 millones de habitantes. Entonces, las ciudades se sobrepoblarían aún más, habría más y más miseria, más y más hambre. Esa vaca, muchas veces la única vaca que tienen cada uno de ellos, es lo que les hace sobrevivir en muchos momentos, es lo que les hace autoabastecerse, y es lo que les hace no terminar en una calle de Delhi, durmiendo en el piso, como tantos que se ven por acá. Digo, la India todavía es un país bastante rural, bastante rural para la cantidad de gente que tiene. Pese a que las ciudades sean enormes, los campos están absolutamente repletos, y la tierra está muy repartida, y ese muy repartida en parcelas chicas, tiene que ver con que no se coman esa vaca con la que pueden cultivar. Entonces, podemos decir que la vaca no es, el amor por la vaca no es amor, sino es tratar de no dejarse tentar en ese momento de escasez, es tratar de poder sobrevivir más allá del momento del hambre. Juan, contame, en estos cinco días en Delhi, ¿qué comiste que te gustó? Mirá, es así, en la calle se ven, en la calle está lleno de puestos. El más común de todas las comidas se llama tali, que quiere decir plato en hindú, que es un platito de metal acá, que tiene tres huequitos, y que en esos tres huequitos te ponen tres guisos, lo que nosotros llamamos guisos, o llamamos curris, de diferentes verduras. En general tiene uno con lentejas, uno con papa, y uno con panir, se llama acá, que es el queso que más se consume. En general son guisos bien especiados y picantes, y al lado de eso te dan una rodaja de pan, acá se llama roti o nan, depende del tipo de pan que haya. Y se come eso con la mano. Nosotros el primer día fuimos a comer un tali, a un restaurante, y es bastante impresionante. Te sirven, yo qué sé, diez o doce guisitos, cuatro o cinco panes distintos, tres o cuatro salsas, te van trayendo además otras cosas, como si fueran empanaditas, que acá se llaman samosas, que son unas empanadas fritas, rellenas de papa, y un poco de arveja. Es una comida complicadísima. Pensemos que tiene por lo menos trece, tenía trece o catorce preparaciones, que llevan un tiempo increíble, que tienen cada una decenas de ingredientes, que cada una se acompaña con un pan distinto. Es realmente impresionante. Después comimos también otros guisos o curries, algunos, uno muy rico, que se hace acá con espinaca picada, que se llama saag, que es un clásico con muton, que es el cordero grande. Y después otro, que se llama roganchosh, que es un curry más oscuro, más especiado, más picante. Y hoy comimos lo que sería la parrilla india, que es carnes hechas en el horno tanduri o tandor, que es un horno como profundo, hacia abajo, como si fuera un horno de barro, pero en vertical, que se meten las carnes en un pincho y se meten ahí adentro, con mucho, mucho calor. Siempre un poco adobadas las carnes, con una mezcla de especias y un poquito picante. Y eso es muy clásico del pollo tanduri o también el cordero tanduri. Tiene una comida increíble. También hay que decir la verdad que en algún momento te cansás o necesitas algún gusto conocido para limpiar un poco todo eso o también necesitas por salud estomacal cambiar un poco la dieta cada tanto. Pero la comida es increíble. Hay cada calle, al costado de las calles están las ollas ahí sobre la vereda haciéndose durante todo el día sirviéndole a la gente que va comiendo con la mano. Hoy, acá hay dentistas en la calle. El dentista te saca la muela en la vereda, el peluquero te corta el pelo. Te cortan el pelo, sí, claro. Sí, distinta la condición del dentista y el peluquero, bueno, en términos de salud. Juan, te hago una pregunta. ¿Cómo estás? Adriana, te saluda. ¿Qué tal negra? ¿Cómo vas? Bien. Una consulta que en realidad te la traslado porque la estoy viendo que la escribieron recién en YouTube. Respecto del agua, si podés tomar agua. Si se puede tomar, si... No, no. El agua de la canilla no es recomendable. Por eso hay una cosa que en Argentina no existe que se llama drinking water o agua para tomar, digamos. Que no es agua mineral, sino que es con un agua que filtran y que sale muy barata. Una botella de dos litros y pico de eso vale 0,20 centavos de dólar, más o menos. Tienen ese tipo de agua como reemplazo barato al agua de la canilla que no es potable. Hay muchos lugares en la ciudad donde vos podés recargar con agua que se supone que sí es potable tus botellas que llevas en la mano. Además, digo, hace por lo menos 35 grados todo el día. O sea que es necesario tener un poco de agua para tomar. Pero no, el agua es un tema no poder tomar agua. Uno está muy acostumbrado a abrir la canilla y por lo menos poder lavarse los dientes. Pero creo que mejor es abstenerse de jugar con la suerte. Juan, nos volvemos a hablar el lunes que viene desde donde estés. Dale, Jorge. Juan Caparrón, señores, desde Delhi. Con Juanita, mandale un beso a Juanita. ¿Te tientas a renovar tus espacios o tus muebles de madera? Seguinos en redes sociales y en YouTube para encontrar ideas y tutoriales sencillos y con paso a paso. Mixa, M-I-K-S-A, Mixa. Hashtag Somos Fabricantes. Hashtag Somos Coloristas. 12 y 29.